Huellitas de la Calle están acompañando una jornada de autocuidado, de integración social y Secretaría de Salud para la población habitante de calle y recicladores que se encuentran ubicados en la localidad de Puente Aranda, específicamente detrás de la cárcel modelo. Nos acompaña brigadas médicas con atención, médico veterinaria para los animalitos, también nos acompaña Gabrika a través del alimento que nos ha donado para traer a estos lugares, clínica raza, peluquería y de baño a los animales, tropicana y Huellitas de la Calle que trae sensibilización en tenencia responsable a todos estos cuidadores que se encuentran en esta zona de vulnerabilidad. Me siento agradecido porque mis animalitos han cambiado después de que nos han dado un buen servicio. Para mí los animales significan mucho porque sí, la verdad yo en el momento he estado solo y mis gaticos, mis perritos han sido mi compañía. Para mí son como mi familia. La gente de acá de la cuadra sí he visto que se han preocupado más por los animales, por esa enseñanza que ustedes mismos traen y por ese castigo que también exigen para el maltrato animal. Por ejemplo, yo me ahorro todas las monedas de 500, de 1000 y pues con la ayuda también de personas así, me los he sacado adelante y no me ha faltado. Hay veterinarios que son muy bellas personas y le ayudan a uno. Pues yo quiero invitar a las personas a las que, por ejemplo, sigan el ejemplo mío. Yo, por ejemplo, soy recicladora, no tengo muchos ingresos, pero yo pienso que cada animalito trae su pan debajo del brazo. Antes que le den amor, que lo sepan comprender, porque ellos son un hijo más para uno en la vida. Agradecemos profundamente la colaboración de nuestros aliados solidarios y la articulación con las diferentes entidades distritales para llegar a estos lugares más vulnerables de la ciudad.